hola amigos hoy vamos a hablar de uno de mis animes favoritos del año pasado y uno de los que considero que tiene una de las mejores historias en los últimos años estoy hablando de doctor stone o doctor piedra o como ustedes quieran decirle y de qué va la historia si es tan buena bueno la humanidad como la conocemos fue transformada en piedra por una misteriosa luz verde y lo primero que pensamos es que carajos por qué exacto no tenemos ni idea del por qué y con eso ya nos atrapa los primeros minutos el problema es más denso de lo que podemos digerir así que seguimos concentrados viendo de qué va 3700 años después de lo acontecido un par de chicos se levantan nuestros personajes principales senku y taiju senku es algo así como un súper científico inteligente que conoce las respuestas de todo y taiju vendiéramos a ser nosotros es decir no sabemos nada y preguntamos por todo en definitiva senku es la clave para reír nuestra civilización como la conocíamos senku posee el conocimiento suficiente para hacer un speedrun de civilización obviamente la historia le va a poner diferentes obstáculos para que no sea tan sencillo por ejemplo gente que no piensa igual que él a la hora de reconstruir la civilización y quiere sacar ventaja de eso si me olvidé de comentar senku descubre cómo despertar a la gente desde el modo piedra y luego tenemos otro gran problema la hostilidad de la naturaleza esa misma hostilidad que sufrieron los primeros hombres de nuestra civilización así que hasta acá tenemos una muy buena historia pero a esto la serie le agrega la frutilla del postre los personajes sus historias del pasado previo al trama de transformarse en piedra y su visión del acontecimiento su adaptación y quizás la parte más importante sus sueños es decir sus motivaciones por ejemplo senku obviamente quiere de vuelta a su civilización en pie pero porque tiene un sueño más grande ir a la luna si imagínense en que su sueño es ir a la luna ahora mismo con toda la tecnología a favor que tenemos es bastante difícil ahora imagínense en ese sueño en la edad de piedra bastante desalentador bueno estas son las cosas que hacen interesantes a los personajes de esta serie las motivaciones desde curar una enfermedad hasta viajar a la luna de volver a sentir el sabor de una coca-cola hasta reconstruir nuestra sociedad y lo mejor es que la serie te lo muestra paso a paso y de manera interesante algo en lo que la mayoría de los shows científicos suelen fallar hacer interesante ese proceso de creación acá todo parece una aventura para conseguir los materiales necesarios bueno en resumen doctor stone tiene una muy buena propuesta en cuanto a historia bastante intrigante y una buena narrativa lo que lo hace llevadero es un anime diferente que sin dudas les recomiendo que vean realmente vale la pena darle una oportunidad en fin eso es todo el vídeo espero que les haya gustado si les gustó déjenme un comentario sobre si ustedes ya vieron la primera temporada o no y qué les pareció esa primera temporada y los voy a estar leyendo también sigan me aprovecho para decirles acá que me sigan que realmente me ayuda y mucho en fin eso es todo nos vemos en el próximo vídeo y